Hola muchachas, ¿cómo están? Aquí está Marisol una vez más con ustedes. Un beso a todas ustedes y muchísimas, muchísimas gracias por tanto apoyo, por tanto positivo comentario. Estoy feliz y ustedes me hacen a mí más feliz. Hoy no voy a poderle mandarle saludos a nadie por el tiempo, pero sí quiero mandarle un buen saludo y buenas bendiciones y cumpleaños. Felicitarle en el día de su cumpleaños a la señorita que adoro muchísimo, en especial a la señorita Elena Cortés. Helenita, te mando un beso. Sé que tu cumpleaños fue el 25 de agosto, pero aquí estoy con mucho, mucho amor. Te deseo lo mejor para ti. Espero que este video sí les guste. Es algunas ideas y tiene que ver con la ropa. Tiene que ver con la ropa es comprando cartulina blanca en la tienda de Adolar solamente partiendo por la mitad. No tiene que ser perfecto, siempre les he dicho. Y vamos a hacer divisiones para poder poner todo en espacio. De eso se va a tratar el videíto. Y también se va a tratar de que para que esa ropa esté organizada, esté bien chulita en esa gaveta, también tenemos que estar seguras que la ropa huela rica. Y en este caso yo les voy a dar una recetita de cómo yo voy a preparar mis toallitas de secar. Ustedes saben, en la secadora que ustedes compran, que vienen downy, vienen de todas marcas, y ustedes esas toallitas se las echan en la secadora para que cojan un olor mejor. Pues en este caso son carísimas. Yo les voy a dar una receta como yo las preparo en la casa con estas esponjitas que ven aquí, con las de la tienda de Adolar, que absorben mucho. Con ellas yo voy a preparar esta receta. Una cosa les quiero dejar saber, muchachas, no es orgánico. ¿Por qué? Porque en este caso yo voy a usar downy. Y si voy a utilizar downy, ustedes saben que el downy pues contiene mucho químico. Pero ustedes no tienen que usar downy en esta receta, porque ustedes pueden usar condition, pueden usar el ring que ustedes usen en su casa, pueden usar cualquier tipo de ring, añadirle dos tapitas para que ese olor sea más rico en la secadora. Y esa ropa les recomiendo y les dejo saber, muchachas, que miren, aquí les tengo la prueba. Miren qué flaquita las tengo ya, porque ustedes pueden usarla más de 21 veces. Yo les voy a explicar bien exactamente cómo yo lo preparo en este envase que está aquí. De todas maneras, antes de todo, muchachas, las nuevas suscriptoras que no se han suscribido aquí con Marisol, simplemente suscríbanse aquí, que no vamos a perder ni un chelito ni un pesito. Las que me conocen, pues ya saben que aquí tienen a Marisol todo el tiempo. Y si les gusta este tipo de video, simplemente tienen que like arriba para así yo saber los videitos que ustedes quieren que yo les haga. De todas maneras, muchachas, vámonos con la receta y después me comentan a ver cómo les fue. No se van a arrepentir. Aquí tenemos los ingredientes que vamos a usar y va a ser el envase para echar la receta. Vamos a echar una taza de agua. Aquí vamos a usar dos tapas de downy. En este caso, como les dije, pueden usar acondicionador, lo que ustedes quieran usar. No necesariamente tiene que ser downy. Suaviter que ustedes usen para lavar su ropa, para que le dé olola a su ropa. En este caso, vamos a usar las esponjitas que ya yo tenía abiertas. Estas son las esponjitas que vamos a usar. Los líquidos que son los que les había dicho. En este caso, voy a usar limón y voy a usar lavander. Una espátula así como para moverla, porque es como cremosita. Entonces vamos a necesitar una espátula o pueden usar una cuchara. Ustedes saben que siempre les doy ideas solamente. Y aquí vamos a usar el vinagre, que es el vinagre blanco. Así que vamos a empezar con los ingredientes. En este caso, vamos a echarle la taza de agua. Ahora vamos a coger las esponjitas y las echamos adentro. Lo tapamos y lo mantenemos. Y de esta manera, así es como yo preparo las toallitas para la secadora, muchachas. ¡No, no, no! Ok, muchachos, ahora vamos para la parte de las gavetas. Miren ese desorden, muchachas. Por eso es que les estoy dando una idea que con cartón de la tienda de Adolar podemos cortarlo y hacer divisiones a nuestras gavetas, muchachas. Ok, aquí ya tenemos nuestra gaveta, muchachas. Y eso que ustedes peguen en el medio es el pedazo de cartón que yo compré en la tienda de Adolar. Simplemente le corté, hay una medida ahí, no tiene que ser perfecto. Siempre les he dicho, muchachas, la cosa es poder organizar. Y en este caso, con esta división que yo puse en la parte del medio de esa gaveta, ahí se me hace más facilidad para yo poder escoger cada pieza de ropa que yo quiero acomodar en mis gavetas. Ok, muchachas, esta es la parte que más me gusta. Del mismo cartón que yo utilizo para hacer divisiones en mis gavetas, yo lo que voy a hacer es que para tener más facilidad a que la ropa pueda tener el más mínimo espacio allá adentro, yo solamente lo que voy a hacer es que voy a coger en especial mi suéter y como pueden ver, lo doblo con el cartón para así yo poder disminuir y tener muchísimo más espacio doblando la ropa más delicadamente y en espacios pequeños para que me pueda caber en las gavetas. ¡Gracias! 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 Ok, muchachas, aquí tenemos el mismo pedazo de cartón el que vamos a utilizar para poder doblar mejor para cuando vayamos a acomodarlas a las gavetas pues haya bastante espacio y hasta no sobre, así siempre me pasa a mí. Yo por lo menos estoy acostumbrada ya a usarlo sin el cartón pero para las nuevas es lo único que tienen que hacer. Así que miren qué fácil, aquí lo que estamos buscando muchachas es tratarnos de organizar y esta es una de las muy buenas maneras. ¡Gracias! 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 ¿Vieron muchachas? la diferencia que hizo ese cartón que yo piqué y lo puse en el medio? Hágalo en sus casas muchachas, pónganlo en sus gavetas y coméntenme porque vale la pena, de verdad que la organización es sumamente diferente sin esos cartones muchachas, de verdad que sí. Ok, ya como pueden ver en esta otra gaveta tengo otra división con el cartón, el medio como pueden ver y aquí simplemente acomodo todos mis pantalones cortos. Ni más ni menos. Ok muchachas, miren, esta es otra idea. Este papel es decorativo, es de Walmart y el cartón del que estamos hablando que es el que estamos dividiendo todas las gavetas, aquí también agarré una canasta que no me pueden fallar, cogí un pedacito de cartón, lo forré con el papel decorativo, lo puse en el medio y como no son muchas medias, solo coloqué las medias, las blancas y las negras. Miren qué chévere. Miren qué chévere. Miren qué chévere. Miren qué chévere. Ok, en esta gaveta puse dos divisiones Como pueden ver los dos cartones Dividí mis pantalones cortos Mis brasieres de hacer ejercicio Mis pantalones y mi suéter Esa parte que ven en esa gaveta Es solamente para mi ropa de hacer ejercicio Muchachos, organícense, háganlo Y después me comentan Es súper, 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 súper práctico Muchachos Ok, muchachos En este espacio es el de mi esposo Le puse tres cartones Como pueden ver En un lado las pijamas Suéter blanco, suéter negros En esta parte tengo también dos divisiones Calzoncillos Las medias Y las medias blancas Y las medias negras, muchachos ¿Vieron? Así que ustedes tienen, tienen que hacerlo Porque en realidad nos organiza la vida Muchachos Así que coméntenme si lo hacen también En esta parte de aquí tengo mis pijamas Y el cartón en el medio Y tengo mis camisetas de dormir Y al otro lado tengo mi suéter de estar en la casa ¿Ven? Como dividimos todo y así nos organizamos más la vida Muchachos Ok, muchachos Espero que se hagan motivado Y que traten de hacer lo mismo Y como siempre les digo No tiene que ser perfecto Lo importante es organizarnos Muchachos Cuídense mucho Las quiero muchísimo Un beso a todas Chau ¡Gracias!